Padre y Señor del Bosque, Abuelo de Barbas Vegetales, Algarubo Natal, Torre del Cielo, Monumento y Estatua del Fosaje, Hijo del Sol y de la Tierra unidos, Corona Real para la Cien del Aire, Árbol de Luz, Espejo de los Siglos, Dios Vegetal de Corazón Fragante. Padre y Señor del Bosque, Abuelo de Barbas Vegetales, Yo quisiera mi canto como torre, para poder alzarla en tu homenaje. Hace mil años la paloma trajo tu menuda simiente por el aire, El asembro donde tú estás ahora, sosteniendo la luz en tu ramaje, Así naciste cuando tú crecías, la región era bosque impenetrable, Con oscuros guerreros que danzaban, junto a los huevos al caer la tarde. Y con nombres de aguitas en los ríos, sobre todas las bestias y las aves, En cada hierba, sobre cada cerro, una tierra sin mapas ni ciudades. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío, abuelo mío. En tiempo aquel arena numerosa, que festonea las playas litorales, Ignoraba las máscaras de proa, las amarras y el ancla de las naves, Solo sabía de los pies desnudos, y de la luce digital del ave. Era cuando los ríos conducían, lentas piraguas, sobre ruedas suaves, Mas no la ambición del maderero, que asesina el futuro en el obraje, Y convierte en silencio de moneda, la rumorosa fiesta de los árboles. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Abuelo mío. La tierra nuestra en libertad de vivía, hacia todos los rumbos cardinales, Desde el país de lona y la ballena, hasta el infierno vegetal de cáncer, Desde el grado que el seido ruboriza, al arreglo que se lloreaba el muerte, Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Con las raíces cada vez más hondas, y la copa más alta y dominante, El crecimiento que fue de una guerra, sostenida y ganada cada instante, Contra el viento del sur y la sorpresa, el rayo azul y su puñal tajante. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío, abuelo mío. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Catedral de los pájaros, al garrobo natal, abuelo mío. Amén. Los hombres que hablan y prometen mucho Me dijo una anciana Hablan por hablar Hilando en la rueca su pobreza ella Con el mismo hilo se tejió en sueño Que hay que hacer lo cierto No esperemos más Si hablamos en serio De cambiar la vida Busquemos la forma De intentarlo ya Es sabio el paisano Que apunta al detallo De la planta nueva Para que ni un viento Ni un solo viento Lo doble jamás Claro como el agua 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 Los cambios seguros se hacen paso a paso De un solo detalle hay que descuidar No hay cambios que valgan Si no son profundos que nadie se quede Mirando de lejos con indiferencia Eso no jamás Claro como el agua 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 Que nadie le ponga, cerrojo el coraje No hablemos en vano, ven a libertad Me dije regando, esa planta nueva Para que florezca, como la esperanza Y no muera nunca, pero nunca más 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 No muera nunca No muera nunca, pero nunca más No me tienes, no me tienes No me tienes, no me tienes No me tengas por ausente, yo soy el comprometido, el único que me alcanza, solo se pierda el sentido. Por aquí viene un gallito quebradito y casi nada, soy de lengua y cantando con muchas penas calladas. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Y parece una barca que me espera, si ella no está conmigo, si ella no está conmigo. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Chacarera, chacarera, salamanca con negrina, arrojándome la tregua y en el centro las alinas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por las calles de la villa se me astilla mi canción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.